Bienvenida, Patricia Lauren. Hola, Pepita. Hola, Pepita. ¿Cómo estás? Pues un gustazo que nos estés acompañando. Buenas tardes a todos. Este es el canal de Contraportada, donde reseñamos libros. Ya teníamos un buen rato, reiniciamos, porque teníamos un rato de no grabar, porque andábamos muy complicaditas. Pero la verdad es que qué padre, estamos reiniciando con todo. Y, bueno, mi nombre es Pepita Villanueva, Esperanza Buen Rostro, y aquí la super escritoria, Patricia Lauren, que nos encanta. Y, bueno, Pati, hoy vamos a hablar de tu libro La Giganta. Mira, lo leí en el julio del 2014, de 2016. Y yo también, más o menos, en esas... Sí, que 2014 no me había salido. Del 2016 también me lo de... Así es. Nos tardamos, ¿eh? Sí, nos tardamos en... Y luego teniendo aquí a Pati, qué bárbaro. La verdad es que... Pero, bueno, la verdad es que, Pati, yo cuando lo leí, este... Haz cuenta que no me acuerdo ni cómo llegó. Yo vi la portada, dije, ¡ay, qué linda! No sé qué. Y empecé. No pude parar. O sea, yo creo que en dos días lo leí, literal. Me encantó. Me encantó para empezar la forma como lo escribiste. Me gusta muchísimo todas las metáforas que... Que narras y todo. De hecho, a ver si al ratito tengo chance de leer así rápido algunas que subrayé. Que me encantaron, me cautivó. Me cautivó completamente tu manera de escribir. Y la historia también es... O sea, está padre porque es una historia, pues, no es muy común. Aparte está contada desde una manera hasta cierto punto también con sarcasmo, ¿no? Este... Irónica. Que nos metimos al mar y nunca llegaron los tiburones y nos comieron y, pues, ¿verdad? O sea, hay cosas que hasta risa te da, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, a ver. Este... Es que ese uso de los tiempos en toda tu historia, este... La parte de cómo tiene humor y cómo tiene ironías, cómo tiene simbolismos también toda la historia. A mí me encantó. Me gusta mucho la parte de... A mí no me resultó tan fácil leerlo. Me encantó y me enganchó. Sin embargo, yo he escuchado que de repente hay personas que te dicen que estuvo facilísimo. Yo le decía a Pati el otro día que... No, fácil no es. No, no tan fácil. Me gustó mucho la parte de cómo abordas el tema de la maternidad, que es un tema tabú en donde la maternidad en México es un sinónimo de... De... De sagrado. De sagrado, de sumisión, de sacrificio total. Y entonces eso es lo que hace que, por un lado, comprendas a la giganta, por otro la ames, por otro la odies. O sea, todo esto que te hace sentir y que te remueve alrededor de lo que significa la giganta, ¿no? Esta figura maternal, grande, fuerte, que la quieren a pesar de todo y pase lo que pase, ¿no? Todo lo que significa este título que le pones, ¿no? Porque no sé si lo pusiste por eso, eso tú díos. Sí. Bueno, no, originalmente tenía otro título, este fue sugerencia de la editora Verónica Flores, que estaba en Tusquets en aquel tiempo. Yo, originalmente, le había puesto el jardín del ADN y a mí me encantaba el título, ¿no? Y lo cuidé y traté de no publicarlo en Facebook, este, para que nadie me lo quitara, etcétera. Cuidé bastante ese título y un poco porque ya ves que una de las niñas le corta cabellos a los demás para hacerle como un tipo de flor, de ramo de cabellos al papá que se va a ir a Francia. Entonces, ahí es cuando entraba el ADN, ¿no? El jardín del ADN. Pero no, pues rápido me dijo Verónica, está muy técnico eso, no se entiende, en un puestecito. Entonces, ya fue cuando yo sugerí, pues, el mismo nombre de la protagonista, que es la gigante. ¿Y por alguna razón así o no? ¿O simplemente por alguna cuestión metafórica de esta índole, por lo que significa una gigante en la vida de estos niños? Es como si la mamá y el papá fueran los gigantes vistos desde una perspectiva incluso de tamaño, ¿no? De los niños pequeños. Bueno, porque ahí también dices que en realidad era gigante, era grande, porque hay una parte donde era alta. Porque hay una parte incluso donde lo mencionas, que me encantó de una manera muy padre haber sido así. Cuando ella va atrás del soldado y de la giganta. Que se encuentran como dos torres en medio, que es cuando se conoce él y tiene. Cuando se conoce con el esposo, sí. Y que se encuentran como dos torres que sobresalían de todos, ¿no? Él, una chocolate y otro blanco. Me encantó, entonces, realmente ella era una persona que llamaba la atención. Me la imagino yo con esos pechos voluptuosos que... Y las pompas que llamaban la atención del carnicero y de todos los soldados. Y que la niña iba detrás de ella y viendo a ver quién la veía y enojada, ¿verdad? Así es. Y me encantó el nombre. La giganta a mí, la verdad, sí me gusta. Me ganó. Qué bueno. Bueno, y tiene mucha analogía, como decía en algún club literario, que yo soy producto de un mestizaje muy reciente. Es que hablas mucho de eso, sí. Ajá. Muy reciente. Entonces, que de eso se hará la giganta. Traté de no tocar para nada lo que es el rollo político ni el rollo de la ciudad como personaje, sino únicamente tangencial, porque, bueno, ya era bastante los personajes que son diez hijos de la giganta. Sí. Entonces, que maneja la narradora. Entonces, ya no quise meter mucho pedo social de México, lo que tenemos en México. Pero sí quería yo que fuera, al final, una analogía contemporánea de cuando se logra el mestizaje en México, que fue el país en todo el mundo que más recibió a los extranjeros. Y, aparte, fuimos la simiente para una raza completamente mestiza. Y nunca se me... siempre se me ha dicho muy poco la literatura que hay sobre este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos remontamos a 1400, los últimos de 1400, los primeros de 1500, pues sí, algunas indias fueron violadas, pero otras fueron seducidas. Sí. Y hubo de todo, historias de amor, historias de desamor, trágicas y todo. Lo que era una constante es que los españoles nunca dejaron de amar su madre patria y nunca dejaron de pensar en el regreso. Sí, de añorarla. De añorarla. Entonces, aunque quemaran las naves o lo que fuera, fueron padres ausentes durante este proceso de mestizaje en el que la madre mexicana se lo avienta completamente solo, sola. Sí. Es la fuerza, la provisión incluso, y muchas otras cosas que es lo que es la giganta, pero ahora contemporánea. Claro. Ella es una indígena que se casa con un francés. No se casa. No se casa. Se conoce a un francés y tiene 10 hijos. Y el francés siempre se quiere regresar, esa es la constante. En el francés. Y ella quiere matarse y matar a sus hijos y decirle adiós a esta vida tan difícil porque no los puede matar mucho para mantenerlos y alimentarlos. Y también un poco con la leyenda de la Llorona, empatarla un poco con la leyenda de la Llorona y este mestizaje que se dio en México, que mis respetos a todas estas mujeres que fueron miles, que logran recibir a los europeos, no solamente en lo que es la tierra, sino lo que es en la fertilidad. Y bueno, pues eso más o menos es la novela. A mí me gusta mucho todo, cada uno de los hijos, cómo tiene una personalidad y es como que reflejara un problema particular, no de la sociedad. El homosexualismo, el que toma el papel de protector de la familia, el mismo narrador. El que se hace comunista. Sí, exacto, los que va a levantar. Cómo cada uno en un ambiente de esta índole va tomando un rol. Y leí por ahí, o dónde escuché por ahí que decían, es que la gigante es como México. Y cada uno de los hijos es un problema que ataca a la sociedad. ¿Te acuerdas? Creo que nos lo comentaron juntos. Sí, creo que fue Mariclos Castro, Ricardo. Bueno, y es que realmente retratas cómo se mueve una familia. En una familia ningún miembro es igual. Todos somos muy diferentes, aunque seamos de los mismos padres. Incluso cuando, a mí me llamó mucho la atención cuando muere el padre de un amigo, cuando se juntan los hermanos a narrar sus experiencias con el padre, se habían dado cuenta que todos tenían un padre diferente, o sea, era el mismo, pero todos narraban una persona muy diferente. Y entonces yo cuando empiezas a leer y vas narrando a Violeta y luego Efraín y luego a Felipe, desde su punto de vista también tenía mucho que ver desde el número de hijo que eres, porque pues no es lo mismo ser el mayor de 10, hacer la quinta, que por ejemplo yo soy la cuarta de ocho, entonces mi manera de ver las cosas a lo mejor era de observar más, que era lo que le pasaba a la niña que siempre... A la narradora, que es el centro. Sí, listo. ¿Por alguna razón o simplemente por alguna razón escoges a un personaje como más al centro entre todos los hijos? Sí, porque tenía que ser alguien que pudiera narrar, ver un poquito para arriba y narrar la vida de los mayores y también ver hacia abajo con los chicos. Oye, y esto de los borradores humanos, por favor, o sea, ¿te acuerdas la parte donde está diciendo todos que lo planteas de esa manera, como si todos fuéramos un poco a error, acierto y error? Ensayando, ¿no? Ensayando la vida, que me impresionó mucho. Háblanos de ese concepto de borradores humanos. Yo creo que todos somos un pinocho, ¿no? De alguna manera somos de madera y buscamos volvernos humanos, buscamos la conciencia, la otredad, la tradición, la fuerza, lo que nos une. Y empezamos a valorar la vida de otra manera, ¿no? Y ellos están muy chiquitos para tener esa conciencia de que son borradores humanos, ¿no? Que apenas son un ensayo. Y la razón es que la giganta realmente no quería tener hijos. y Etienne, el padre, vino de bici, digo, vino de trabajo a México, a hacer una carretera allá, a entrenar a algunos ingenieros de México y se queda aquí porque ya no le pagaron. Y por mientras. No, porque el hombre pierde el pasaporte, ¿no? Pierde el pasaporte, ya no le pagaron. Y mientras tanto va, tiene y tenía hijos con la iglesia y de repente ya está, ya la esposa de Francia lo manda por un tubo, la madre también, ya no sabe qué hacer el francés. Pero esos son unos hijos como que salieron. Realmente no era nada deseado ni nada de esto. Y luego el francés, el padre, se empieza a pensar que a lo mejor vino a eso, ¿no? Que era su destino para ser una raza cósmica, que es una... Mestizaje. Ajá, que ahí no cite a Vasconcelos, obviamente, pero bueno, es de Vasconcelos esto que luego ya se burlaron y decían la raza cómica, ¿no? Es una raza cósmica. Pero esta raza cósmica que él decía, no, pura leche cósmica de su simiente, del francés, para hacer mejor a estos indígenas, ¿verdad? Que los conoció violentos, que es cuando explota la camioneta con dinamita con trabajadores. Y conoció una parte del México más salvaje. Que es la parte del sur en Oaxaca y todo esto, ¿no? Y no es que sea más salvaje, simplemente defendían lo suyo mucho más que cualquiera de los otros indígenas. Y aparte lo lograron, ¿verdad? Por tantos y cientos y cientos de años, mis respetos a las etnias de allá. Y entonces, este francés que se mueve aquí en un país por mientras, en un país que le pintaron... Ah, por mientras, eso me encanta. Sí, México todo es por mientras. Que le pintaron mágico, que le pintaron lo de la muerte, lo de noviembre. Él venía de Francia con mucho gusto para conocer México y ya no se puede ir, está atrapado. Y él mismo dice que México es un estado mental en el que ha estado atrapado. Pero realmente, físicamente y espiritualmente, él está en Francia con sus hijos primeros. Es que eso me gusta porque manejas muchos conceptos, muchos temas. No nada más está la parte... O sea, es el mestizaje, es lo que siente un extranjero cuando llega de repente y se encuentra con este país tan surrealista, ¿no? Que es solamente México. Y luego también la parte de esa madre que siente esa desesperación. Que la verdad es que yo creo que sí sucede mucho en la vida real. Digo, si nosotros... Yo me acuerdo que con tres hijos de repente los quería ahorcar. Entonces, me imagino en esa desesperación de tener diez, de estar contando cuántos huevos que hay. Hay ese simbolismo de los huevos, por favor. Sí. Como el origen de la vida. Así es. Sí, sí. Y o el que se comió la carne escondida, lo único que quedaba y ese tipo de cosas. Entonces, esa manera de querer salir de esa realidad, pero con todo y ellos, ¿verdad? Y incluso hasta el marido se lo quería llevar ya en una... cuando le menciona los explosivos, ¿no? Oye, y es que hay muchas partes y hay unas partes sumamente conmovedoras. ¿Por qué leer La Giganta? A mí, yo digo que es un personaje... Me encanta. A pesar de que se la pasa todo el libro queriendo matar a los hijos... Ingeniando. Yo creo que es... realmente habla de esta parte tan humana. Sí. El personaje es sumamente humano y conmovedor. Y al final... no puedo decir el final, obviamente, porque lo tienen que leer, pero a mí me parece que es brillante. Es sumamente conmovedor y esperanzador. Cómo después de que todo el libro trata de querer matar a los hijos... Los ama. Cómo los ama y cómo cierra el libro con eso, que no lo quiero decir porque es como la gran... Ay, la parte que te conmueve hasta... Las entrañas. Sí, hasta las entrañas, la decisión finalmente que toma La Giganta con respecto a todo... A todo el tema, ¿no? A su vida. En el momento en que se da cuenta quiénes se tienen en su vida. Y esa parte de asumir, finalmente, después de un libro con un sentimiento de desolación de ella y cómo asume todas estas partes con respecto a los hijos y con respecto a Tien, a mí, de verdad, que me conmovió muchísimo. Y la manera que va ingeniando de cómo... y bueno, primero el día de té y luego que, bueno, los llevan a Mastatlán y que se los comen los tiburones, pero no se... no llegaron. Y luego, bueno, mejor este... Es como muy ingeniosa toda esa parte, ¿no? Pero es hasta como que ironía y te da risa, ¿verdad? Y luego, bueno, pues para todos los que les gusta escribir y eso, la verdad es que sí, también deberían de leerlo, porque la verdad es que tu manera de escribir parte... A mí me encantó. Para empezar, vea, voy a leer así rápido algunas cosas que subrayó. Ese hijo ahora derrama lágrimas como enredaderas desquiciadas. Y luego, dice, el perfil exacto, iracundo, excelente orador. Ah, bueno, eso es lo de cuando este hombre se va, el hijo se va, este... Es que tienes flases para eso. Se va a la liga de 23. Nació con pasaporte para el olvido. Bueno, así es. O el... Ay, perdón. Efraín es el centro de gravedad de una explosión azorosa. O en alguna parte que dices, bastó solamente dos minutos de ese abrazo para olvidar todo, para borrar y perdonar todo. Eso me pareció así... Ah, cuando ella ve a ETIEN, que no ETIEN. Que no ETIEN, pero cuando lo ve... Ajá, sí, es cierto. Y que yo juraba que sí era y después me di cuenta que no, pero me pareció muy conmovedor esa parte donde dices, bastaron un abrazo. Cuando lees todo y entiendes lo que implica que basten dos minutos de ese abrazo para borrar todo, 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 todo de lo que hablabas, dices tú. Ah, mire, y esto es lo que te digo. La risa de la gigante, capaz de borrar los alpes completos del mapa, suprimir el regazo de su madre, las ganas de hacer historia y otros hijos que se aparecen de los... A los de ahora. A los de ahora. A los de ahora, pero bidimensionales, que ETIEN carga en su cartera. En México, ah, bueno, todo es por mientras. Y luego te atravesaste como espina de huachinango en el mero corazón. Y luego esta, así rápido. Tú ya eras giganta, surgías por sobre todas las criaturas del pueblo, hombres, mujeres, ancianos, animales, eloteros, manzaneros. Se miran dos torres, la negra y la blanca. Avanzan por el camellón de los rosales y desaparecen las advertencias sobre el nuevo ingeniero frasés a quien le fascinan los volcanes de chocolate. Las pieles morenas con olor a vainilla. Cuidado, porque es muy guapo y el verde de sus ojos no es más que un cenote para sacrificar México. No, bueno, es que está lleno de cosas. Oye, Pati, pues muchas gracias. Precioso, muy recomendable. La giganta, por favor, léanlo. Ya nada más así en paréntesis, también, este... No solamente la poca literatura que había sobre las madres que recibieron a los españoles para crear esta raza mexicana tan peculiar, sino que hay poca realmente literatura sobre la madre en la literatura universal. Digo, está obviamente la madre de... Está la madre de Gorky. La de Paloma también. Hay algo sobre Alejandro Paloma, sobre la madre, ¿no? En la espalda. Sí, en la espalda. Y es realmente poco, hay mucho sobre el amor, pero poco sobre este papel tan difícil, tan poco realmente revisado, tan cliché que crees que tiene que ser buena onda, sacrificada y todo. Y eso sobre todo te iba a decir, porque a lo mejor... Y mi intención era también quitar un poco el cliché de madre. Por eso al final es... Sí, por eso me gusta, porque se sale de la mamá como una rada, que es la mamá sacrificada, la mamá sumisa, la mamá buena. Entonces yo creo que por eso muchas mujeres también las conflicto, porque a ver, de hecho, esta mujer está loca, pero sin embargo es una persona tan real y tan humana que vive, yo creo que algunas veces vivió hasta en nosotras mismas. Así es. Entonces, pues bueno, la verdad es que muchísimas gracias. Gracias por invitarme, las felicito por su... Y luego hay que leer El Camino de Santiago y también venirlo a comentar contigo. Yo no, todavía me queda pendiente. Y tengo otro que se llama El Circo de la Soledad. Sí, ¿no? Bueno, pues aquí estaremos, volveremos. Gracias. Hasta luego. Muy bien.